sentate ganso ahi que parada boludo eh no no se, tenia que enfocar un poquito mas abajo espera un poco boludo porque parecen 480 y ese full hd 1080 parece en 194p las reglas ya sabes como son ahora? cambian aca no? entramos al mundo tuyo de la tonteria eterna escuchen amigo como estan? nadie se lo esperaba no estas para un par de cosas de bobbies bobbies tienes un mundo particular te gusta, igual te gusta no claro que no, lo rechazo es un mundo de larvaje larvas que escuchan reggaeton sabes lo que me dijo? que en el auto tenia prohibido la musiquita como dijiste? reggaeton esa porqueria que ponia no te puse chiquitin chiquitin despues me puse pavarotti me puse pavarotti me dijiste bueno la musica clasica me gustaba tambien despues puso black sabat obviamente estuvimos escuchando black sabat black sabat pero medias vos tenes una manera de quejarte de todo porque vivi en inglaterra de creerte nazi no tiene nada que ver jajaja vino el gazon que fue bon porque vivi en inglaterra no tiene nada que ver de fact salo u jajaja esta no la pueden cortar adentro creo que corto porque corto bueno el cristian le afano dos sillas a los de aca del restaurant si en realidad ibamos a ir en vivo por la nacion mas y me equivoque de hora salio corriendo con el con la deliche de limones salio somos todos bobina pero el boludo que se equivoca una hora porque no es que se equivoco 10 minutos es aca el bobina mayor pero por suerte no fui lejos y me avive aca y le escribo al productor es que hoy estoy yo le voy a decir una cosa amigo estuve en mil ags eventos viajes afuera todo nunca me estresé tanto como dos dias con este tipo hoy me hizo estacionar la camioneta a los palos bajar con el coso se bajo un tano a putearme porque dice que casi le toco el auto te bajaste a y le digo que auto toca mira un montoncito viste un montoncito aca se puede hacer un montoncito se puede decir tomar merienda se puede decir yo no lo digo tomar gaseosa si yo no lo digo ahora si hablamos del vocablo estamos en la costa malpitana si se llama costa malpitana y vos decis en argentina voy a la costa eso no va la gente dice me voy de vacaciones a la costa se va esto es antologia de todo lo que veniamos viendo en napoles eso no esto comparado con napoles sorrento es es antologia porque tenes que hacer ese acento tonto y vos te reis con Bobby vos te agarra esa risa que no se te va mas ni 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 el que hacer que te patine el idioma es parte de tu es todo parte del sketch de tu personaje no empece antes cuando se hizo el duro estaba preparado te ponia durito con el trapezo pará con esa mierda pará con esa mierda no te voy a apretar mas porque ya se que te duele no me duele no me duele porque tenes fuerza tenes manos chiquitas dedos chiquitos no tenes un callo ahi nunca no tenes un callo ahi nunca no tenes un callo ahi nunca mira mira las cicatrices por eso una casa te peleaste te peleabas a ir en la plata en la plata con los skaters no 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 a nosotros nos cago a palos toda la primera de los pilos bien hecho a ver yo no quiero generalizar pero es como una metodologia esa de picotear a los pibes normalmente es uno a uno no no nos cagaron a palos quince contra cinco quince contra cinco corrieron tres amigos mio que apenas vieron el quilombo empezaron a correr en direccion contrario quedamos cinco cobramos caucella a los bovi de la plata 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 porque hay un club que se llama 19 de febrero y fueron los que hicieron Como en Inglaterra, como el Leisho que te contaba antes. Claro, como que todavía siguen siendo feudales en Inglaterra, bueno, lo mismo pero... Le contaba acá al Bobby que en Inglaterra uno puede comprar una propiedad y no compras la tierra, y el Bobby abre los ojitos. Claro, como que todavía siguen siendo feudales en Inglaterra, bueno, lo mismo pero... Le contaba acá al Bobby que en Inglaterra uno puede comprar una propiedad y no compras la tierra, y el Bobby abre los ojitos. Oye, todavía debe ser. No, no, lo increíble es que el Bobby es el que abre los ojitos. el bobi es el que abre los ojitos pero el bobi es el que vive en esa tierra a ver si nos entendemos ya quién es el bobi yo cuando me compro una casa me compro el subsuelo y lo que hiciera un agujero y quiero meterme cinco metros abajo no le tengo que pedir permiso a un viejo pelotudo escuchen por carta por carta tengo que mandarle permiso a un viejo que no tiene ni idea de quién soy el terrateniente para decirle che puedo hacer un agujero en mi tierra porque ya la pagué puede ser un noble joven es hereditario el título bueno le tengo que escribir al noble le tengo que escribir al noble y decirle puedo hacer un agujero un pozo en mi tierra que ya pagué y que es mía y me va a decir no 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 y por qué no esta kind regards al final te saluda y te dice no bobi es mi tierra y yo mando y vos no se cagan en la propiedad privada podemos decirlo a no ser que te identifiques como un módulo en tu caso por ahí zapas no bobi es mi tierra ya contaste la historia de los bobi no? la de los bobi oficiales? para acá que debe haber mucho bobi siguiendo esto hay bobi oficiales amigos la persona que funda que crea la fuerza policíaca conocida como Scotland Yard para manifestaciones especiales la policía británica se llamaba Robert Peel Robert y en Inglaterra se acostumbra mucho a usar a cortar los nombres Robert es Bob, Bob Peel y el tipo mandaba a los tipos con los sombreros negros a hacer patrullar la calle y le decían esos son los bobys porque eran los tipos de bobi jajajaja que era así se me acabó en Inglaterra y decía no 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 come here bobi no 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 bobby come here te meten primero se dice please en Inglaterra siempre se visten ridículo escucha escucha respetá a la policía bobby come here respetá a la policía panfilo respetá a la policía pero se le dice panfilo se le dice ah el bobo es jajaja se le dice officer officer es decir bobby jeje officer bobby se dice officer y pero el apodo no es bobie officer bobby andan sin armas de fuego pero tienen gas paralizante y cruzas la linea después vos y tus amigos títeres prepárense Muppets van todos en cana los amigos títeres jajaja y ahí te comés algún bastonazo así de souvenirs mucho borrachín dando vueltas por Inglaterra muchísimo acá un viernes estaría está en una plaza así estaría repleta de borrachines saltando pulgando y acá vengan vengan chicos vengan vengan no te escapes ahora no que estás parando en la oreja de chum ahora vení los borrachines los borrachines en Inglaterra sería este grupete pero estos son todos bobby's argentinos saluden saluden así con la manito son bobby's argentinos los que aparecen atrás los que cobotean no pero también son bobby's vos le llamas bobby a todo todo es bobby todo es bobby hasta que me demuestre lo contrario ah o sea que te tienen que demostrar que no lo son que increíble eh o sea tengo que demostrar que no es el bobby para que no lo considere un bobby el argentino sea ni donde está estamos en Sorrento y él dice que están en Rosento mi abuelo decía cagaste las peras no sé si se irá porque tenés que tocarte las partes íntimas estoy tocando los huevos boludo como me voy a tocar los huevos acá pero porque tengo frío estoy metiendo las manos acá pero no pasa no esto no es nada escuchen lo que quiere hacer este enfermo mañana mañana nos vamos a meter al mar no? este enfermo mañana es verdad mañana baño vikingo al mar te agarro así te tiro en el agua en el mediterreño chau chicos chau 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 chicos gracias por pasar acordate que sos recto no Rosento eh por la duda digo eso me llevo para todos a ver si te subís en estación de tren diferente y vas a parar a Croacia nos metemos al mar mañana no yo que fue lo que dijo si vas a... por la duda digo eso me llevo para todos a ver si te subís en estación de tren diferente y vas a parar a Croacia nos metemos al mar mañana a Croacia no yo ahi esta el movie sacando una ahi esta el movie saca selfie ahi se rie y se rie se rie estamos enfrente al mar mañana hay clavado desde los... desde los acantiladitos ah boludo ya estoy sintiendo el frio ahora el agua fria vikinga hace bien te va a endurecer ay a la concha que tipo de mierda que sos boludo te va a endurecer el alma te vas a convertir en hombrecito en este viaje por fin no se si nos vamos a meter igual me entregaron una paloma y devuelvo un dragón dale dale que despues cuando te vas a acostar me dice che ronqué anoche amigos era lo mas parecido al camion de basura boxila es irreproducible pasan dos movies y se ríen chau chau pasan dos bovits pasan dos bovits y se ríen dos italianos con bigotitos aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa chau mira, mira, mira chau dos italianos con bigotitos bigotiesi dos italianos a mi lo que me sorprende es que no te importa absolutamente nada yo tengo mucha mas calle hoy el del auto yo pensé que el del auto se bajó con una altitud y se metió al auto llega aca estaciona maneja mas o menos pero bueno la cosa de tu madre 3 horas manejando y en ripio para estacionar veniamos apurados estaciona bien y marcha atras a un ritmo un poco mas rapido de lo habitual pero paraste a medio metro del auto de un entano velado un señor se bajó a cacarear viste se bajó y se puso al lado con el telefono viste la maquina y este se bajó y el tipo se subió al auto ya con otra actitud le paramos el carro si 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 pasa que estar con voces ultra estresantes pero porque? porque con el streaming van aca estamos 5 horas esto es flash no no pero no es flash a ver estuvimos corriendo aparte a mi me encanta no ayer fue una locura igual eh ayer fue ayer me tuviste corriendo todo el día ayer fue el día mas 700 de tu vida? estuvo cerca top 5 si 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 top 5 definitivo no no estos dos días para mi fue como si estuviéramos hace un mes dando vueltas como y lo mas gracioso fue dijiste escuchame mirá que voy a poner Bobby a las 9 nos tenemos que levantar nos tenemos que ir saben lo que hizo este ciruja? saben lo que hizo este ciruja? 3 veces escuché la alarma a la tercera ciruja porque no conozco mucho el léxico argentino ciruja defini... argentina definición no? ah que feo argentina definición ciruja no sin trabajo ni casa que mendiga y buscan la basura para sobrevivir desperdicios objetos que luego puede utilizar consumir o sea jajaja un vagabundo jajaja saben lo que hizo este ciruja? saben lo que hizo este ciruja? 3 veces escuché la alarma a la tercera vez que escuché la alarma se llama snus no 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 escuchen las pelotudez que dijo agarro porque yo en mi mente escucho la alarma una vez y el no se despierta digo bueno si el no se despierta es porque no es hora de despertarse debe haberse olvidado de un despertador de las 6 de la mañana y vamos a ir durmiendo me duermo suena el despertador de vuelta me vuelvo a dormir suena el despertador de vuelta y digo que hora es Cristian? porque esta sonando a cada rato esto? no no es que hay que despertarse temprano como las orugas dijiste como quien? como los caracoles porque hay que despertarse como los caracoles despacito despacito como los caracoles suena la alarma y además pongo ¿como se? tiene la función en en castellano la función que suena 10 minutos mas tarde vos apretas por poner y sigue sonando la mierda indefinidamente en inglas se llama snoosh que es como una especie como de bueno 40 veces jajajaja tuviedo que se llama snoosh que es como una especie de jajajajajaja de mierda este secreto que le son TODO huevon cuando haces así se fue despertando de a poco, yo ya había hecho la valija, me había bañado todo y el bovina seguía en la cama. Estaba cómodo, estaba calzado, calzado, jado. Y después qué pasa? Me dice che, ¿necesitas algo? Que te contesté, en un momento estoy haciendo un vivo ahí en la plaza de Maradona, con los napolitanos, los argentinos y me escribí a momo, ya le había ido a pulverar por ahí. ¿Necesitas algo? Que te contesté. Sí, mear, cagar, coger, comer, tomar agua, bañarme, afeitarme, tengo todas las necesidades que un ser humano puede tomar. Y después de eso me mando un mensaje y me dice, mi cena fue una pizza arriba de la basura. ¿Cómo le iba arriba de la basura? Sí, sí, mi mesa fue un tacho de basura. Arriba de esos polinesios. Tachos altos. Y ahí comí. Sí, y llovía, media mojada. Las pichas de apoletar. ¡Ay, la coña de tu madre! Vengo con el Erube. Hijo de puta, ¿qué es, boludo? La gente disfruta, eh, mirá. Pone muy bien, hacen unas paradas. Cada vez que te apretan, hay 5.000 seguidores más. No hay 5.000 seguidores, que lo tuvo. Cada vez que me apretan, tengo que ir al quirocrático. Mirá, ya estamos, mirá, 4.000, mirá, 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 200 más. ¡No apretes más! ¡No apretes más la coña de tu madre! 200 más. Pega con toda tu fuerza. No te voy a pegar. Pega, pega. No te voy a pegar. Hacé puñito. No, no, porque yo una vez en el colegio vi cómo le pegaron en la cara a un compañero por pelotear con él, y le dije, si terminaron la trompada, no se pegaron. Tuve mano de romper Odeano. Después, si querés boludear, hacer las cositas que hacés con las manos, todas esas boludeces que hacés vos, que es cuando los ingleses están al pedo, eso es de borrachín inglés, eso es de borrachín inglés, eso es de borrachín inglés. ¿Se escucha? No sé pulsear porque hago mal la palanca. Una actitud, una actitud varonil, una disciplina. La actitud varonil de borrachín inglés, pero a ver, es increíble esa actitud de me tomo tres litros de cerveza y me junto con todos los borrachines a pegarme en el hombre y hacer pulsear. Sí. Son unos vivos barbas. Y a reírse. Y hablar de Lord Wellington, que es el dueño del pozo séptico que tenés en tu casa. Yo no sé qué será Lord Wellington. Lord Wellington es el dueño de tu pozo séptico. Lord Wellington parece ser una marca barata de shampoo. No, Lord. Pero es el look de... Lord Wellington es el dueño del zanjón que tenés en el fondo de tu casa, porque no es tu zanjón. Es el zanjón de Lord Wellington. El look de wey es el look. A ver, ¿quién me llama? El doble. Cuanto no tampoco se añora. El doble. Y si me voy que se espalde todo. Mira como subes acá es que te apretan 200 seguidores más. Y ella me llama y me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si vuelve me porque tú eres mi pasión.